Hola a todos, ¿qué tal amigos del canal Uvaquine? Esta semana les traigo la parte 2 de nuestra sección nueva que es analizando lesiones deportivas una sección que es bastante grata para la vista y da mucho para sorprenderse Esta semana tenemos como protagonista al arquero Hugo Lloris que es del club deportivo Tottenham que sufrió una lesión a nivel de su codo esta semana, prácticamente el día de hoy y parece que es un poquito cruda así que vamos a revisarla vamos a ver qué ocurrió, cuánto tiempo le espera para volver a las canchas y veamos ya, bueno, veamos cómo ocurrió la lesión les comento que es una luxación a nivel de codo en base a lo que pude recopilar porque no hay mucha información fidedigna respecto a esto pero les quiero comentar que como vemos en la imagen él se resbala y como punto de apoyo quiero utilizar el brazo en una posición que no sería la ideal para recepcionar esa carga a esa velocidad y les comento que el codo es una articulación que es bastante firme si se pueden dar cuenta vamos a revisarla a continuación está cubierta por una cápsula fuerte por ligamentos que la estabilizan y como resumen una luxación quiere decir que se pierde el contacto entre las carillas articulares si se dan cuenta se separó la articulación y él sufre mucho y los compañeros están pidiendo ayuda porque él está sufriendo mucho si se dan cuenta sigue sufriendo y fue retirado en camilla del sufrimiento que provoca este tipo de lesiones ahora veamos el porqué ahora les voy a presentar el codo como nunca antes quizás lo han visto yo sé que saben dónde se ubica también sé que saben que no han podido tocarlo con la boca y que quizás lo han intentado alguna vez pero más allá que eso les quiero mostrar las estructuras que pueden resultar lesionadas al momento de una luxación de codo recordemos que una luxación comprende la separación articular de sus carillas en cualquier articulación en este caso la que es entre el hueso húmero que lo ven en color azul y el cúbito que ya es del antebrazo si se fijan es una articulación que resulta bastante estable porque engancha y es congruente casi perfectamente entre ellos mismos por posterior pero al momento de sufrir una luxación sufre daño la cápsula articular que es una estructura que cubre esta articulación en forma de capullo también los ligamentos que brindan estabilización que son conectores pasivos entre huesos perdón que están ricamente vascularizados y como precaución y cuidado en esta zona es que hay un paquete básculo nervioso que pasa por acá y lleva todo lo que son los nervios arterias venas hacia la mano y el antebrazo entonces hay que tener cuidado al momento de reducir esta lesión por reducir me refiero a volver a conectarlas o unir nuevamente la articulación que se encuentra separada es una lesión que es bastante dolorosa y la pudieron observar en la reacción que tuvo esta persona yo no tengo mayor información que ocurrió si tengo la puedo añadir a un próximo video que vamos a preparar sobre la luxación de hombros así que por el momento quedamos hasta acá espero que les haya gustado y en los comentarios me pueden dejar que otra lesión les puede gustar o algún tema que quieran revisar juntos todos acá así que ha sido un gusto como siempre y será hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!